A mí me dijeron esta. ¿Se escucha ya? ¿Me escuchan esto? ¿Y eso? Vale. ¿Esto lo meto o no? Dámelo otro, dámelo otro. Maravilla. ¿Qué está haciendo? No sé, oye. Bueno, pues, querido público, bienvenido un año más al Día de la Música, la fecha anual en que todos los alumnos y profesores del DSM Escoreal nos juntamos para pasar un día inolvidable. Bueno, en actuación y actuación os informamos que haremos un breve recorrido con la historia de la música, pasando por diferentes vestidos. O sea, ya sé que os incontralizáis un poquito y salís de aquí aprendiendo algo, que por algo os obligan a venir a todos. Pasaremos, bueno, por la historia, por ejemplo, del rock, del jazz, del rap, incluso para los que os guste. Y bueno, bueno, lo haré aquí yo con mi compañero, no es un monólogo aburrido, o sea, y sea un biólogo. Sí, no sé, 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 no sé. Bueno, pues, la primera, el estilo que hablaremos, bueno, después hablaremos y tal, explicaremos cómo es. Es un estilo latinoamericano, muy festivo, muy popular en países tropicales como República Dominicana. Por favor, ilústranos, ¿qué es el merengue? Sí, el merengue es un delicioso postre, un pequeño pastel o pastelito con forma ahobada o ahuevada, que se logra batiendo las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea a 20 minutos. ¿Qué? Me refería al merengue en tanto a danza. Sí, se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea a 20 minutos. No, no, la danza, danza. Bueno, se puede cantar mientras hace la cita. No, no, mira, te propongo que partamos esto en principio, ¿vale? No se lo puede partir, se denomina para todos. Se ha dicho... No, no, digo que partamos al principio de la historia. Bueno, tú sabes que en la mitología grega estaban las musas que propiezan las artes, ¿no? La musa del teatro, la guía, o la de la música, la de Euterpe, la de los arácnidos, la musaraña, o de los quesos, la musarela incluso. Luego también... Hay más. O sí, hay muchísimas. Pero bueno, creíamos que con la eterna que estamos tratando ahora, lo que nos importa es que la musa de lanza es Tepsícore. ¿Quién? Por favor, no me digas que no conoces a Tepsícore. No, hombre, no, a lo mejor sí la veo. Pero Tepsícore, no sé. Me acordaría, no tengo buena memoria, pero no... Tepis, es que es simpática. No me importa, está buena, quiero decir. Tepis, que nombre me hacéis trabajo. Ahí digo Tepsícore. No he dicho Esther. Que no he dicho Esther. Tepis, perdón. He dicho E-S-T-E-S-T-E-S-T-E-S-T-E-S-T-E-S-T-E-S-T-E-S-T-E-S. E-S-T-E-S-T-E-S-T-E-S. Claro, esa es la pronunciación griega, ¿sabes? Nosotros a las Esther, de vosotros, los griegos, le decimos Esther, y ahora ya está, claro. Viene una por la calle y dice, Esther, Esther, y no se da cuenta, sigue caminando, y no cambia. Usted dice, Esther, se da la vuelta y dice, sí, me llamaba, sí, mucho gusto, y se puede entablar lo que... Bueno, siempre y cuando se llame Esther, ¿no? Si se llama Alicia, sigue el viaje, ¿no? Por algo que uno le diga, Esther, 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 y sigue caminando. Una vez que va caminando, se da por la calle y digo, Esther, Esther, se da la vuelta y dice, yo me llamo José Luis. Y no he sentado nada, ¿no? Porque no me va a ser quito de... O sea, ni ese tipo ni ningún tipo, quiero decir, no es lo mío. A mí me ha gustado de una forma y he sabido responder a esa dedicación. Bueno, siempre hay que poder respetar a los demás porque los demás pueden hacer lo que quieren. O sea, el pluralismo, la otredad, la libertad de expresión inclusive es la base. O sea, que si José Luis quiere, allá, yo no me voy a interponer. Bueno, seguro que no me voy a interponer, no, eso es seguro. Y si tú quieres ir con José Luis, vete, ¿eh? A mí no me importa. Que ellos aquí en el instituto sí se hagan cosas así de... Sí, sí, Raúl y José... Sí, sí, también. Se habla la que dice... ¿Pisco eres un apellido griego? Pisco, Pisco. Este... ¡Ah, Esther Pisco! Claro, tú la conoces, Martín, que es... Eso con García, que sí que era de griego, que se llamaba Esther Piscore de García. Era el griego. Claro, que la profesora la llamaba por su nombre de fila, ¿no? O batería. Y le decía... ¡Esther, tú también aquí! Y ella no iba por cara de su obediente, era discóvola, no sé... Cual discóvola, como decís vosotros los griegos, ¿no? Pero... O sea, que no sé... ¡Ay, que había hecho el servicio militar! La mire, ella decía... ¡Comple bajo bandera! ¡Esther Piscore, García! ¡Fuerzo a tierra! ¡Ester Piscore! Venga, por ejemplo, qué interesante. Mira, a ver... Perdón, él supone que haces una pausa, ¿no? Pues mira, pero es que has estado reflexionando por caminos sinuosos. Y yo quiero decir que este es mucho más sencillo. Mira con qué aristocrática dispresencia lo número yo. La musa de la danza es Terpsicore. ¿Ves? Como si no importase nada. ¡Ester Piscore! ¡Ve, a mí tampoco me importa! ¡Ester Piscore! ¡Ester Piscore! ¡Ester Piscis! ¡Ester Piscis! No, yo qué sé si es de Piscis, no sé cuándo nació. Pero, y ahora me han cambiado el horóscopo. Y si distitis, y distitis, y distitis, y distitis. Si es de Piscis, puede tener distitis. Se os acogido. ¡This is Piscis! ¡This Piscis! ¡This is! ¡This Piscis! ¡This is the pencil! ¡This is the pencil! ¡Wayt a moment! ¡Wayt a moment! ¡This is the pencil of Esther Piscore! Si This is not the pencil of Louis Jefferson Is this pencil of Louis Jefferson? You know why? This pencil is of Esther Biscone This pencil? Is this pencil of Esther Biscone? No, this is the pencil of Esther Biscone What is Esther Biscone just now? Ok, aquí te quiero ver Here I want to see you Is she cleaning the blackboard? Eh? Is she clapping hands at the publico? Is she waiting for a bus at the avenue? Look, look at the big blue Avenue! No, she went to the bathroom My dear friend You are 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 Enquivocated Y yo creo saber la razón de tu error Lo que ocurre es que la palabra Tercicore Tiene una P Y a continuación una S Y creo que ahí es donde fallas Mira como lo digo yo Tercicore El avio superior arriba Y el avio inferior abajo en la posición tradicional no, no, mira te prometo que practiquemos aquí ¿sí hombre? ¿por qué no? a ver, aquí a lo de la este a ver, te sale perfecto ahora, teer psícore ente, o piter, psícore Antonio, pero psícore ya, ya, ya no, 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 vente para acá vente para acá, yo, ya sé por qué yo no te podía comprender de ninguna manera mi querido colega, y es porque tú lo pronuncies de manera incorrecta sé, porque la musa de la danza es psícore ¿pero cómo va a ser psícore si es solo una? ¿o qué pasa? que usted es un amigo que va por lo que ella le dice, hey, ¿qué tal le va a Albertos? es una, psícore mis amigos me dicen Luis también hay un Aristóteles un Arquímedes Eurípidos Platón Albóndibos Platón de Albóndibos perdón, al momento en ti una, incontinible, irreglable, tendencia I, O, justa, positiva has referido a todos a tu mapa de fiesta I, O, U A, E, A, E gastronómicos que tus palabras surgen a las claras no se baten, se baten las claras de huevo a punto de nieve se lo mezcla con el almíbar y se lo pneva en este tipo no, 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 no la danza una de las expresiones artísticas más genuinas del ser humano se manifiesta con saltos, giros, contorsiones se baten palas se baten las claras de huevo a punto de nieve se lo mezcla con el almíbar no, no ya, ya, ya me da igual Es que no voy al final bueno a esto Dejamos la historia de la música y de los estilos diferentes Escuchamos a Catalina Antana tocando The first us, play surfers y nos vamos Se acabó